Entró este jueves la tormenta invernal que autoridades habían pronosticado para la región, aunque su ingreso no fue tan fuerte como se tenía previsto. Sin embargo, la caída de agua hasta las 4 de la tarde había sido constante, provocando algunos encharcamientos y un deslave. Así lo informó el director de Protección Civil y Bomberos, Enrique García. Hemos tenido reportes de encharcamientos en las colonias ya conocidas de la mancha urbana y zona río. También se reporta un deslave sobre la zona autopista y colonia La Sierrita, involucrando un carril por completo, personal se encuentra en el lugar. También una serie de encharcamientos y como una inundación en la calle Quinta de la colonia Juárez. Ha respondido bomberos, hemos estado en coordinación con el Consejo Municipal de Protección Civil y asignando los incidentes a las áreas de competencia, como obras públicas, hemos tenido el total apoyo, afortunadamente hemos tenido incidentes menores. Asimismo, para las 4 de la tarde del jueves, ningún refugio temporal había sido utilizado. El director de bomberos indicó que el operativo se mantiene desplegado, pues las lluvias continuarán por al menos 6 días más. Por ello, dijo, es fundamental que la población no se confíe. Esperado para el día de hoy, seguimos esperando lo de mañana. Aquí la advertencia y el cuidado es a 6 días de lluvia, porque tendremos día jueves, día viernes, descansamos y cesa un poco el día sábado y domingo, pero no con ello la capacidad de absorción del agua de la tierra. Esto ya nos provoca una capacidad del 80% de la absorción del agua de la tierra, es decir, las próximas lluvias también nos pueden presentar afectaciones. Seguimos esperando ese aproximadamente 3 pulgadas a lo largo de estos 6 días de lluvia y es por eso que seguimos con las mismas recomendaciones. Evitar la movilidad en el máximo posible, evitar no cruzar encharcamientos, acumulaciones de agua. Si bien se generaron encharcamientos considerables, estos no provocaron el cierre de vialidades, tampoco en el paso del río sobre la avenida Arturo Guerra en la Viñita. Enrique García señaló que estarán monitoreando los diversos cuadros meteorológicos para informar oportunamente a la población. Ocho unidades disponibles para el efecto de lluvia en conjunto con grupos de la sociedad civil, grupos de rescate. Tenemos las cinco estaciones disponibles, las seis estaciones, cuatro en la mancha rural, dos en la zona urbana. El objetivo es que siguen en sus funciones, nosotros tenemos los incidentes de respuestas a incendios y además este operativo especial que viene a ayudarnos a la respuesta a incidentes hidrometeorológicas, como es el vehículo anfibio conocido como oruga. También tenemos un equipo especializado de compañeros que responden a rescates en agua rápida. El objetivo es estar preparados para ello. Para California Medios, con información de Kenneth Rodríguez, Roberto Estrada.